Aquí estamos a bordo de un Cessna 340 y estamos viendo el funcionamiento de un spoiler o un freno de aire. Este es un dispositivo que busca reducir la fuerza de sustentación de una aeronave. Los spoilers son placas montadas en la cara superior de las alas de un avión que pueden desplegarse hacia arriba modificando el flujo laminar o haciendo una entrada en pérdida controlada sobre la porción del ala situada detrás de él. Reduciendo notablemente la sustentación y aumentando la resistencia. En el aterrizaje también son usados para romper la sustentación de las alas y así transferir el peso de la aeronave al tren principal para una frenada más efectiva. En el caso de otros aviones se combina con el sistema de empuje invertido disminuyendo aún más la distancia de frenada.